Estas son las mañanitas que cantamos a David Para Joyce, Lea y Santos, Telma, Carlos, Yaqui Roberta, Miguel, Alberta, María y Mauricio Jaerra, Patito, Marta, Luna, Javier y Toño ¡Qué buena onda! Quetzal, Estela, Mariana, Enrique, Teo, Duarte Dieguito, Toño, Augusto, Jaciel, Félix y Mate Lidia, Enrique, Neto, Matilde Narciso, Olga, Señora, Flores Eva, Pilar, Evaristo Carlos, Aaron, Luisa, Dolores ¡Felicidades! Jael, Bere, Mane, Rosendo Alan, Luz, Elvia y Ovidio ¿Por qué somos un banco hecho de todos los que dicen sí a ser mejores? Hoy te celebramos Banco Azteca, 20 años ¡Bienvenido a tu celebración! ¡Maria, Mar Wehingve! Tomé